Jerónimo, ya está por comenzar los primeros fríos y también el invierno falta muy poco. ¿Cuáles son los cuidados que debemos tener en cuenta a la hora de utilizar el auto, más que todo en invierno, también en verano pero en invierno? Pero hablamos primero de los filtros y de la calefacción. Empieza a prenderse la calefacción. ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de encender la calefacción del auto? Sí, lo primero que hay que tener en cuenta es que el filtro de la calefacción sería el filtro del habitáculo del auto, esté limpio, porque si no, el olor que larga la calefacción adentro del vehículo es olor a tierra, a mure. Y segundo, también en invierno lo principal, lo que primero hay que tener en cuenta es el refrigerante, el agua y el refrigerante que no estén vencidos y que esté a nivel el agua porque si te llega a caer un helado te hace un desastre. ¿Hay alguna forma de que hacia el habitáculo del vehículo pase monóxido de carbono desde aquí, desde el vehículo o no? Y el filtro trata de evitar esas cosas, trata de evitar que pasen todos los gases indeseables adentro del vehículo. Por ende tiene que estar limpio completamente. Sí, completamente limpio o cambiarlo periódicamente, porque es un filtro que resiste cierta cantidad de kilómetros que vos le podés estirar. ¿Cuánto tiempo estamos hablando? A ver, por ejemplo, yo tengo un auto cero kilómetro, obviamente no, pero a partir del segundo año, por ejemplo. No, lo recomendable es cambiárselo una vez por año o cada 10.000 kilómetros. Bien, bien. Todas las veces que le haces el cambio de aceite y filtro, le tenés que tirar el filtro a habitáculo. Tema también, aceite, agua, líquido refrigerante, ¿cómo venimos con eso? No, el aceite dentro de todo no tanto, sino el agua y el refrigerante sí es importante, por eso te digo, porque si llega a caer un frío, el refrigerante, un buen refrigerante te mantiene a temperaturas bajo cero el circuito bastante. Para que la gente sepa, indicamos a dónde está el líquido refrigerante, los hombres obviamente lo saben, ¿no? El líquido refrigerante va acá, el filtro a habitáculo puede variar según el vehículo, este por ejemplo lo tiene acá, pero hay vehículos que lo tienen dentro de la guantela, lo tienen abajo de la pedalera, puede variar, depende de la marca del vehículo. En invierno suele suceder muchas veces que arrancamos el auto y medio como que tironea, le cuesta empezar, ¿por qué pasa esto y cómo se soluciona? No, lo principal es dejarlo calentar bien, no usarlo tan frío al auto, dejarlo regulando un rato que agarre más o menos temperatura y ahí recién arrancar. Y el otro tema es dejarlo afuera el auto en invierno con el primer frío, es difícil. Sí, no es recomendable dejarlo afuera, no es recomendable en un invierno fuerte dejarlo afuera porque por todo ese tema, te digo, ya el frío le cae directamente al motor.